No, es que es una facultad de presidente. Entonces, cuando me plantearon el tema, yo dije, vamos a esperarnos para que se termine de llevar a cabo todo el proceso legal y en ese momento resolvemos. Entonces, hay algunos que, estos intelectuales orgánicos del conservadurismo, del régimen de corrupción, Krause y Aguilar Camín, todos ellos, planteando por qué no nos pronunciábamos o por qué no felicitábamos, pero ¿cómo si todavía no termina el proceso electoral? Además, nosotros venimos de una lucha, no quiero que se compare, porque el esperar no significa el que nosotros vamos a estar avalando de que hubo fraude, eso no lo sabemos ni nos corresponde, eso lo tiene que resolver, repito, la autoridad competente o los jueces en Estados Unidos. Pero en el caso nuestro, yo recuerdo, en el 2006, también por la política de los diplomáticos, que a veces son muy afanositos, armaron todo para que empezaran a llover las felicitaciones. Y se dio el caso que todavía no se contaban los votos, no había una decisión en México y el presidente Zapatero ya estaba felicitando a Calderón, una imprudencia. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Cuál es la prisa?